Ya estamos de vuelta en Un Nuevo Día. Amigos, las manos son un verdadero tesoro de nuestro cuerpo por todititas las cosas que nos permiten hacer y sentir, dar una caricia, apachurrar algo, tocar, sentir. Muchas personas por descuido o accidente corren el riesgo de perderlas. Estoy pensando, por ejemplo, en algunos famosos que recientemente pasaron ese susto, como Enrique Iglesias y Jimmy Fallon. Y hoy precisamente vamos a hablar de los accidentes que con más frecuencia ocurren en las manos y qué hacer para salvarlas. La bienvenida para el doctor ortopédico y cirujano, Alejandro Badía. Doctor Badía, échenos una manita para entender cómo podemos salvar nuestras manos. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. ¿Cuáles son los accidentes más comunes que ocurren en el trabajo o en casa? Bueno, el trabajo, estamos hablando con maquinaria normalmente. Son obreros que trabajan con la sierra eléctrica, con máquinas que quizás aplastan. Realmente son algo común porque uno trabaja con las manos. Las lesiones deportivas son más miembro inferior, aunque también ocurren lesiones de mano, muñeca y codo en los deportes también. Claro. Y en la casa me imagino que cuando uno está cocinando el cuchillo, siempre está ahí y podría pasar alguna cosa. Bueno, sí, lesiones de la casa son comunes en la cocina, como dices, y también trabajando en la casa. Muchas de las lesiones que vemos son, por ejemplo, cortando la hierba o usando una batidora eléctrica. Estas son todas maquinarias que pueden lesionar la mano, obviamente. Ahora, ¿qué es OrthoNow y cómo ayuda en estos casos? ¿Se aceptan seguros? ¿Cómo funciona? Sí, bueno, OrthoNow es un centro de urgencias, algo, una novedad, realmente es un, es básicamente una sala de emergencia, pero para problemas de la ortopedia, de la traumatología. O sea, que ahí sí, se lesionas el tobillo, te cortas la mano, te fracturas, vas a un centro, no tienes que competir con los otros casos en la sala de emergencia. Claro, ya sabes exactamente qué es. Y vas a ver el especialista, lo más importante. ¿Qué le parece si vemos algunos de los resultados de las cosas que usted ha hecho? Y miren, ¡ay, caray! Aquí estamos viendo el tipo de lesión que sufrió Jimmy Fallon, que es una buceol de anillo, donde el anillo arranca la piel, pero el problema es que ahí mismo arranca las arterias, los vasos, que dan flujo de sangre al dedo. Si eso no se atiende, pierdes el dedo. Ajá. Entonces, este es un dentista que estaba buceando en los callos, que saltó del bote y se le agarró el anillo contra el bote. ¡Ay, Dios mío! Imagínate, todo el peso del cuerpo. ¡Ay! Entonces, en el hospital local, en los callos, no saben manejar esto. No, pues no. Y me lo transferieron. Y bueno, ahí va. Y mira, ahí va. Y es en el consultorio de él hoy en día, que él mandó el video. Y me... Él es dentista. Oye, qué fabuloso. Ahora, ¿qué medidas se deben de tomar los pacientes que por alguna razón sufren alguna lesión? Bueno, importante si tienes una amputación, tienes que tomar el miembro, que sea el dedo, la mano entera, lo pones en un trapo húmedo, entonces eso lo pones dentro de una bolsita de plástico dentro del hielo, porque si pones el dedo contra el hielo, eso causa daño por el frío. Entonces, importante, plástico dentro del hielo. Aunque sí puedes llegar a un lugar como OrthoNow con el dedo y nosotros te hacemos eso y ahí ya tenemos preparado el cirujano de mano. Claro, pero si puedes... Exacto. Y se llega a salvar, o sea, en todos los casos, ¿cómo va? Nada en la medicina es perfecto, pero sí, sí. Lo importante yo creo que siempre es ubicar el médico apropiado. Ahora, ¿algunas recomendaciones? Por ejemplo, es eso, guardarlo y preservarlo. Exacto, exacto. Es que la anatomía es bien compleja. Acuérdate que tenemos que reparar esta arteria. O sea, la arteria es un tubo. Si no reparas eso con un microscopio, entonces se coagula y se va. Pero bueno, gracias a Dios que lo puede salvar. Doctor Alejandro Barilla, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con más de Un Nuevo Día.